Muchísimas gracias a México Tenemos la República Dominicana Enquistada en este gran país Lady Guerrero Como estamos en alegría Vamos a seguir en alegría Bailando reggae Alza la mano, esto está gozando 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 Ey, en esta ciudad de Carolina está buena Soy los dedos que están listos los tozados También que salgan todos los criticones Los que dan tejera cuando me ven arrumados Tómalo, 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 tómalo como tú quieras Y no lo mire con esos ojos enpecaos A Karen, pero hay vaca, chica, que se vayan A buscar solitos y jugadas pa' otro lado Ay, chico, no, ay, chico, no, aquí las pallas Ay, chico, no, ay, chico, no, no venga esta bañita Carolina, que el merengue no es de San Carolina Sí, sí Mira cómo baila mi flanca divina Mueves a los hombros, bella Carolina En toda la fiesta, ella se menea Luce tan graciosa cuando coquetea Báilete, merengue, que a todos cocina En tu cumpleaños, bella Carolina Prepárate ahora, para lo mejor Bailando tu música Al suelo me tirado, luego me levantado todo el mundo Y aplaude y está fascinado Mueves a los hombros, bella Carolina Ahora tengo ganas de bailar también Muchacha, merengue, que a todos cocina Al suelo me tirado, luego me levantado todo el mundo Y aplaude y está fascinado Mueves a los hombros, bella Carolina Carolina está pidiendo roca roca Pero ella le repite, que ella mejora Y al suelo me tirado, luego me levantado todo el mundo Y al suelo me tirado Y al suelo me levantado todo el mundo Y al suelo me tirado Mira a Milton bailando, mira a Milton bailando Está bailando, es loca, no le repite Y al suelo me tirado, luego me levantado todo el mundo Me llaman Kuki Kuki, men Ay Carolina está pidiendo roca 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 Pero ella le repite, que ella ya es mejor Al suelo me tiró, luego me levantaba todo el mundo y a nadie está fascinado Parejo vaselina, en brazos es canolina, pero estoy cansado Ahora te recomiendas de bailar también, muchacha me requito también un reggae Al suelo me tiró, luego me levantaba todo el mundo y a nadie está fascinado Parejo vaselina, en brazos es canolina, pero te confieso que ya estoy cansado ¡Gracias! ¡Gracias!